Quiero relatar lo que a mí me sucedió Jugando la otra noche mi sueño se turbó Hubo un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¿Qué es lo que pasó? La verdad, Sonia, es que nos da mucho gusto que estés con nosotros. La respuesta del público te dirá cómo te quiere la gente, cómo te respeta, cómo respeta tu trabajo. Muchísimas gracias. Pues yo muy contenta de estar aquí y las veces que vengo, en efecto, bueno, donde quiera. La gente es muy linda conmigo, yo creo que esta trayectoria precisamente que tengo es gracias al público, porque definitivamente el público es el que coloca al artista a donde debe de estar. Entonces, ¿qué más puedo decir? Gracias. Hay algo que es muy importante en la carrera de Sonia, siempre estás actualizada. Sí, tienes, cantas tus éxitos, aquellos éxitos con los que te diste a conocer, pero siempre, siempre estás actual. Bueno, sí, claro, porque ahorita tengo cinco años de no grabar, ¿eh? Pero, sin embargo, me sucede una cosa muy curiosa que yo pienso que a muchos compañeros teniendo así bastantitos éxitos, modestia aparte, sucede lo mismo de que canta uno y quiere presentar los nuevos números, y a final de cuentas la gente siempre pide los mismos. Entonces ya de repente decimos, bueno, pues vámonos con lo de siempre porque los aplauden, les gustan, son bien lindos con uno y todo, pero ellos quieren escuchar lo que conocen y afortunadamente lo que se sigue escuchando. Porque este disco precisamente de todos mis éxitos, que fueron precisamente con mis inicios con la Sonora Santanera, pues es un LP que a la fecha sigue a la venta, lleva 34 años sin haberse descatalogado, y pues eso es un orgullo enorme, ¿no? Sobre todo, digo, para uno que lo canta. Ahora, el llegar el momento de decir, dejo a la Sonora Santanera, voy a ser solista, en un momento en el que estaban pegando muy fuerte, fue una decisión difícil, pero acertada. Bueno, decisión difícil, sí lo fue, acertada de parte de la compañía para mí, pero yo no me quería salir de la Sonora, ellos me corrieron. Así que, pues definitivamente esa es la situación, nada más que en ese tiempo, pues, además no queda de andar diciendo, pasó esto, pasó lo otro, simplemente decimos, pues cada quien siguió su camino y eso es todo. Pero iba yo a hacer otro LP, ya teníamos todo preparado y sin embargo, pues ya no pudo salir. Y fue cuando, pues yo también dije, adiós, y continué, yo solita, seguí mi carrera, y pues la prueba está de que ya los éxitos, porque muchas personas, mucha gente cree que todos los éxitos fueron con la Sonora Santanera. Y no, tengo yo 40 LPs grabados, de los cuales han sido bastantitos éxitos, y la con la Sonora nada más es el azul. Bueno, el azul así le decimos, ¿eh? Cuando hablas de 40 LPs, es uno bueno, pues... Son poquitos, ¿no? Ay, que no puede grabar uno. No, es que hay muchos artistas que tienen muchos discos, y me dan envidia porque tienen, dicen, yo tengo 70, yo he grabado 80, y pues digo, ojalá que yo llegue a grabar, pues, 50. Pero mira, pasa un poco como los compositores, de repente hay compositores que te dicen, yo tengo 900 canciones, ah, pues qué bueno, ¿y cuántas se han pegado? Bueno, tengo 900 canciones, y tengo 900 canciones, pero hay compositores de 10 canciones, y las 10 son éxitos. Así pasa muchas veces con el artista, no necesitas grabar 80 LPs o 100 LPs, si no te pega ninguno. Sí, también es feo, ¿no? Pero... Muy feo. Sí, también es feo. No, pero en esta ocasión, digo, en este caso, mejor dicho, tengo LPs que, sin embargo, yo digo, es tan precioso, las canciones muy bien, los números muy bien seleccionados, los arreglos igual, y no pasó nada. Y nunca grabas por grabar, sino graba uno para tener cuando menos un éxito en ese LP, sin embargo, hay LPs que se pasaron en blanco, y que uno dice, caray, esto qué bonito, qué bien estructurado está, qué buenas canciones, repito, qué buenos arreglos, y sin embargo, no pasó absolutamente nada. Pero en tu carrera ha pasado todo. Sí, muchas cosas, y todas bellas afortunadamente. Bueno, he tenido otro pesante, pero todo bien bueno. ¿Son mías o son balines? No son balines todos, mira. Ah, sí, aquí veo. Sonia, ahorita lo estuvimos haciendo todos, no creas. Sonia López, me gusta mucho cómo canta, Sonia López, la admiramos, Marta Garrido, Santa María la Ribera, afectuosos saludos, Delfino Cruz, Paloma Fierro, eres una persona bellísima, de Veracruz, Ay, Veracruz, muchos saludos a Veracruz. Yo no soy veracruzana, porque luego piensan que soy veracruzana, soy del DF, aquí de la colonia Valle Gómez, a todos mis amigos, a todos mis amigos, sí, sí, sí. Algunos de ellos, ¿quién es de la Valle Gómez? Ah, con razón, dijo bien. El grito Lozano. Sí, muchos saludos, a mis compañeras de escuela, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a todos, porque me dijeron, saludan, no puedo a todos, pero con mucho cariño, mucho saludos, a mi tío Fidel. Les mandamos muchos, ¿cuál Fidel? Mi tío Fidel, hermano de mi papá. Sí, lo pensé. Mis hermanos. María Luisa, de Oaxaca, ¿en qué lugar te estás presentando? No, ahorita aquí no, sino saliditas y presentaciones, este, Particulares. Particulares, sí. ¿A dónde te pueden llamar? Pues digo, vamos a meter el gol de una vez. ¿El teléfono? Sí, digo, ¿a dónde o tu representante? No sé, o no. Ay, no, mejor no. Mejor no, bueno. No, mejor no. Rosa Leonor, de Michoacán, del Distrito Federal, El Ladrón. Sí, no, pues la tengo que cantar esa, sí la tengo que cantar. Ah, ¿qué edad tengo? Bueno, pues que saquen cuentas, empecé en 61, tenía 15 años, bueno, 14, pero cumplí 15 ya con la Sonora, o sea que no me puedo quitar la edad, porque sacan cuentas y luego, luego, pero me da mucho gusto que dicen que qué bien me veo. No, fíjate, que no es que te veas bien, estás bien. Gracias. Digo con todo respeto. Me cuesta mucho trabajo, porque mira, no como carne roja, no como carne de puerco. Hago yoga, practico yoga desde 1971, y gimnasia rítmica. Entonces, pues, verduritas, sopa de pasta, mucha agua, mucha agua, y siempre tener pensamientos positivos, siempre mandar, como dicen ahora los chavos, buena vibra para todo el mundo, y pues todo eso se te revierte, ¿no? Claro. Sí. Sonia, pues, desde luego que no te vamos a dejar ir ya. Bueno, pues canto lo que, hasta donde tú me digas, tengo 10 minutos, 10 canto, si quieren nada más una, pues una y me retiro. Bueno, ahorita vemos cuántos, ¿sí? ¿Sigo? Sí, sí, claro que sigues, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias.